ya estás lista para mirar la fotografía de la gala nani latino 2024 este canal se llama club de nanis latino y yo soy alma y barra y enseguida en este vídeo van a empezar a circular todas esas fotos desde el principio hasta el final disfruta y ¡Suscríbete! 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 y qué te parecieron las fotografías muy lindas muy preciosas muy espectaculares a nosotras nos encanta volver a verlas porque es como volver a vivir esa fiesta esa gran fiesta que nosotras nos regalamos a nosotras mismas y a la cual siempre 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 has estado invitada tú también todas pueden venir es solamente cuestión de que se decidan aquí abajo te voy a dejar la información de nuestro fotógrafo el fotógrafo oficial de la gala él es el único fotógrafo que nos ha tomado fotos en todas nuestras galas es muy bueno solamente hay que agendar con él aquí abajo te dejo toda la información y nos vemos la próxima